Presenta Tarjeta Naranja En Estados Unidos, donde yo vivo hace 25 años más o menos, en realidad como decimos aquí, Estados Unidos, se usa empezar una charla con un chiste. Del presidente para abajo nadie empieza un discurso sin un chiste. Estos chistes los escribe por supuesto otra persona. Nosotros, en nuestro mundo, estamos acostumbrados al discurso académico, donde no entran los chistes. Entonces, son otros los que escriben nuestros discursos, pero ese es otro tema. Bueno, el tema es que lo más fácil en este tipo de charlas, donde uno tiene que resumir en 10 minutos la historia de la humanidad, nuestra propia historia y como uno ve el futuro, es que uno de los puntos que siempre aparece en el tema del éxito, el suceso, en los cuales uno finge modestia y trata de explicar su propio éxito, no va a ocurrir. No hay recetas para el éxito y además yo pienso que el éxito no existe. He estado leyendo una biografía de Leonardo da Vinci, donde Leonardo consideraba que él era un fracaso, era un fracasado. Y lo enumera todo lo que él ha querido hacer. Después me pueden preguntar, les cuento todo lo que quiso hacer y no lo logró. Enumera todo eso y dice, soy un fracasado y además he hecho, nada, he pintado 12 cuadros. Entonces, el punto de esto es que nadie puede, nosotros no podemos evaluar nuestro éxito o suceso. Son otros los que lo evaluarán. Tengo un problema, no sé si tirar estas hojas una vez, porque no hay lugar donde ponerlas. Entonces, lo que pasa... Bueno, lo seguimos. El tema es que en la civilización en que vivimos en este tiempo, mucha gente se llama a sí mismo artistas. Cuando yo me crié, nosotros no nos llamábamos artistas, esperábamos que otras personas dijeran que nosotros éramos artistas. En este mundo de los artistas, yo quiero decirles que personalmente autoproclamarme artista tampoco es una cosa interesante. Yo no he tenido estudios formales. Mi papá, que era un poeta y era un hombre muy interesante, pensaba que cuando uno estudia, en la etapa en que uno estudia, que uno es muy joven, muy fácil de que uno sea influenciado, es en general influenciado mal y a veces por gente no tan excelsa o profesores mediocres. Entonces, no me dejó estudiar. Me regaló una gran colección de libros de arte y me dijo, mira, esto es todo lo que se ha hecho antes. Hacé de acá para adelante lo que puedas. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿y las técnicas? ¿Cómo aprendo las técnicas? Ah, me dice, no, las técnicas tenés que inventártelas vos todos los días. Y este tema de que uno tiene que inventarse las cosas todos los días es otro de los temas importantes. En un libro mi padre pone que se encontró en una caverna una antigua lámpara. En la lámpara estaba escrito, me consumo al servicio de los demás, que es adecuado para una lámpara. Ahora, ¿pero qué significa esto? ¿Qué ocurre cuando se produce luz? ¿Que desaparece la oscuridad? ¿Y qué significa eso? Significa que el trabajo artístico, de alguna manera, es revelar algo que es invisible. Ah, bueno, además van a poder dividir su atención en dos porque hay imágenes de películas atrás. Esto de revelar lo invisible puede sonar presuntuoso, pero hay dos cosas. La realidad como la vemos, la realidad inmediata, es caótica, es absurda, es tremenda. Y pareciera que el trabajo de los artistas no es eso, ese es el trabajo de los periodistas, ¿no es cierto? Hay un cadáver en la ruta, van y sacan una foto. Cuando a un artista le toca reflejar esa parte de la realidad, le pasa lo que a Picasso con el Guernica y hace una metáfora de esa parte de la realidad. Entonces, voy a hacerlo así nomás. Porque lo que pasa es que lo que ocurre en el aquí, en el ahora, es irrelevante para el arte. El arte trabaja en un área que está fuera del espacio del tiempo. Eso no quiere decir que nosotros estemos fuera del espacio del tiempo, nosotros estamos en el ahora y aquí. Pero la metáfora a la cual vamos a volver brevemente, es una parte muy importante. El tema de dónde viene, de dónde viene en nosotros la energía creativa es muy interesante. Porque decididamente no viene de la cabeza, no es un fruto del intelecto y de la mente. Tampoco viene de las tripas, como pretenden hacernos creer muchos de los que dicen que el arte debe estar comprometido, ya sea con lo político o con otras cosas. Viene de un lugar en medio de estos dos, más o menos por acá, donde antes se decía que existía algo que se llamaba el corazón. También metafórico. Pero el arte, como es una intuición que se genera en ese lugar, es muy fácil decir, bueno, el corazón metafórico no existe. Bueno, pero el producto de eso, el amor, existe. Y si el amor existe, el corazón también debe existir. Nosotros nos hemos creado en Occidente. Occidente ha desarrollado una forma de pensar que ahora está empezando a modificarse. Está integrándose con otras formas de pensamiento. Pero en general hemos complicado enormemente las cosas. Occidente dedica libros y todas clases de cosas a explicar cosas que son muy sencillas. Inclusive los filósofos escriben en lenguaje filosófico, por lo tanto, si no somos filósofos no entendemos la filosofía, etc. Típico de Occidente. En Oriente, los grandes maestros parecían dedicarse a hacer que lo muy complejo fuera vertido de tal manera que cualquier persona pudiera entenderlo. Y tengo un ejemplo de esto que a mí me encanta. Si nosotros pensamos en algo tan complejo como la historia comparada de las religiones, de las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Kierkegaard creo que le dedica seis libros a eso. Rumi, un poeta del siglo XI persa, lo define en cinco líneas. Acá van las cinco líneas. La semilla de este conocimiento fue puesta en la tierra en la época de Adán, germinó en la época de Noé, se convirtió en un árbol en la época de Moisés, dio frutos en la época de Jesús y produjo vino en la época de Mahoma. Sencillo, ¿no? Bueno, pero la simplicidad es muy complicada. ¿Cómo se llega a lo sencillo? Estoy tratando de ver cómo se llega a lo sencillo acá. Bueno, la búsqueda de simplicidad en el trabajo de uno, de la simplicidad en la manera en que uno piensa, es un trabajo complejo porque uno se tiene que cansar primero de lo complicado, de lo estúpidamente burocratizado en la forma de pensar, y encontrar su propio camino para pensar de una manera más sencilla. No es importante quiénes somos realmente en ninguno de nosotros, sino qué es lo que queremos. Y para definir eso a veces hace falta encontrar la palabra justa. En todo trabajo que nosotros tenemos, toda tarea, una parte muy importante de la tarea es definir conceptualmente de qué se trata. Esto es algo que yo aprendí muy joven en una clase que yo quería ser director de teatro y fui a estudiar con Fernández, un gran Augusto Fernández. Y en esa clase aprendí una cosa que usé después cada día en mi vida. Primero, agarrando un texto, ¿no es cierto?, un libro, un libreto. ¿Quién es el protagonista? Que no es necesariamente el primer nombre arriba. ¿Quién es el protagonista? ¿A quién le ocurre el conflicto? Segundo, ¿qué fuerzas se oponen a ese protagonista? Y tercero, ¿cómo es ese conflicto entre las fuerzas que se oponen y el protagonista? Con eso se puede diseñar una película, dirigir una película, se puede hacer cualquier cosa en términos de narrativa. Si uno tiene claro eso, puede hacer cualquiera de esas cosas. Parece un remedio barato, pero conceptualizar, encontrar el porqué y el quién, más que el cómo, el cómo se hace es irrelevante, siempre hay una manera. Es el porqué, el punto del trabajo creativo. Un hombre sabio que conocí una vez, y creo que en la vida de todo el mundo debería haber por lo menos un hombre sabio, este hombre sabio, que yo considero un hombre sabio, le pregunté de dónde venía, dónde encontraba uno las soluciones para el trabajo que tenemos cada día. Porque yo soy vago, no hago research, no me pongo a estudiar la época, leo el guión malamente, lo dejo un par de semanas que esté hirviendo así, y después viene algo ya como hecho de adentro. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué pasa? Cuando se hace la película, lo que yo vi, muy parecido a lo que yo vi aparece en la película. Le digo, ¿qué pasa? ¿Veo el futuro? ¿Qué es? No me dijo este hombre sabio, me dijo... No, no, no. Usted le pone, provee algo a su mente, que es el guión, lo lee. Su mente es una computadora muy refinada, pero usted trae una carga genética también, como todos nosotros. En esa carga genética, más todo lo que usted aprendió, es lo que usted es. Su mente hace el trabajo y extrudes, como se dice, saca para afuera el resultado. Entonces no es necesariamente uno, el yo, la mente, la resolución de la cosa, sino que se hacen a través de uno. Hay una frase que ahí la mencionó mi presentador, que le agradezco mucho, que a mí me viene muy bien siempre, que es, esto también pasará. Esta frase la aplico todo el tiempo en la vida y en el trabajo. Les voy a dar tres o cuatro de estas cosas que para mí son importantes. Esa es una. No la voy a analizar porque simplemente yo la uso como un hecho y algo que me es útil, sin hacer esoterismo con ello. La otra es, no estamos aquí por accidente. La idea de que nosotros estamos aquí no por accidente es muy positiva. Eso no significa que me ponga a pensar, bueno, ¿de dónde vengo? No, no. La idea sola de que no estamos por accidente aquí tiene un valor. Y yo lo uso. La idea de la metáfora, de la cual mencionamos hace un ratito, es que todo trabajo artístico es la búsqueda de metáforas, de maneras de pasar un mensaje a través de metáforas. Quiero darles un ejemplo que a mí me encanta, práctico de metáforas. Este quiere decir que nos estamos yendo de tiempo ya. ¡Wow! Si se acabó el video. Es una historia de un señor que tiene que rescatar a un grupo de prisioneros de una cárcel. Y se da cuenta que la manera más eficiente de hacer eso es hacerse condenar él por un crimen que no ha cometido para estar dentro de la cárcel con los presos. Cuando llega se da cuenta de que hay un problema en la cárcel. Los presos sufren de un síndrome, de una enfermedad de cárcel que los hace pensar que su cárcel es el mundo entero. Entonces, cuando el rescatador trata de decirles que hay que huir al mundo exterior, no lo entienden porque si este es todo el mundo, ¿por qué vamos a tener que ir al otro? Entonces, todo lo que él le dice ellos no entienden. Él le dice que tenemos que juntar comida para el viaje. Juntar comida en términos de la cárcel significa recibir castigo de los guardias. Entonces, el hombre tiene que usar metáforas porque no lo entienden. Después de un tiempo, algunos de estas personas lo escuchan, algunos lo siguen, inclusive un grupo se complota para matarlo. Eventualmente, este hombre muere y algunos logran escapar aquí y allá. Otros hacen de su vida y sus dichos un culto carcelario que usan para reconfortarse a sí mismos y también para encontrar argumentos contra el próximo rescatador que se acerque a ellos. Este cuento, que es un cuento muy antiguo, que ilustra nuestra situación tan bien y tan penosamente, es una metáfora en sí mismo. Este es el ejemplo que les quería dar de metáfora. Bueno, la próxima es que el arte no existe y lo que existe son los artistas. La palabra creatividad es una palabra que me preocupa porque suena extraña, pero la palabra arte, que viene del sánscrito hacer, es una palabra reconfortante. Esos artistas que son esas personas que desde el principio del tiempo han agarrado un poco de tierra coloreada y se han puesto a dibujar en las paredes de la cueva un bisonte o lo que fuese. Ahí en ese trabajo es donde está el misterio, ¿no es cierto? Uno puede pintar un retrato y en el retrato hay más cosas sobre el retratado de lo que el retratado nunca podrá saber o contarnos. Y la próxima cosa que a mí me parece que también tiene que ver con todo esto, quizás un poco desordenado, que les he contado, es que el tiempo tampoco existe. Nuestra percepción del tiempo, y la física cuántica lo afirma, es una convención. En realidad el pasado, el presente y el futuro están todos aquí. Ahora. Y en ese lugar, el arte cumple una función porque es como el antidestino. Malroy decía que el arte es el antidestino. ¿Y qué significa? Tenemos un destino, en la película Lorenz, que les recomiendo porque es una gran película, Lorenz de Arabia, el rey le dice a Lorenz, todo está escrito. Y Lorenz le retruca, nada está escrito. Bueno, en realidad las dos cosas son verdad. Todo está escrito y nada está escrito. Porque nuestro futuro evoluciona junto con nosotros. No hay un futuro, hay muchos futuros. Cada uno de nosotros tiene muchos futuros. Depende de cómo manejemos el presente. Tratar de entender el proceso creativo es similar a tratar de desanudar un nudo que se ha hecho antes. Para hacer eso hay que volver a pasar por el lazo, volver la soga para atrás. Y en términos de lo que es el trabajo creativo, uno tiene que meterse en el inconsciente, volver a la fuente, a ese receptáculo donde antes de nacer se pusieron todas estas cosas. Es un trabajo muy difícil abrir el proceso creativo y entenderlo. Y el último punto que voy a hacer lo más brevemente que pueda es que la gente se pregunta si el arte es relevante para el universo. O sea, Rembrandt, ¿influencia el movimiento de la galaxia? No. Pero Rembrandt no le habla a la galaxia, nos habla a nosotros. Entonces, el arte es un don dado al hombre. Hoy con el Internet nosotros tenemos un receptáculo del conocimiento de toda la humanidad. Tenemos los cánticos, las imágenes, todo está ahí. Toda nuestra herencia está en un lugar que nos permite ya no ser cordobeses, argentinos, o chilenos, que borra todas estas falsas nacionalidades inventadas políticamente y por otras razones. Nosotros somos ahora todos miembros de la humanidad. Y está muy claro, tenemos que usar lo que nos queda. Y en ese lugar, en ese lugar donde están nuestros ancestros, observándonos, porque si el tiempo no existe están todos acá, sigue el hombre de las cavernas pintando, sigue Rembrandt dibujando, y ese es el gran misterio del trabajo creativo. Muchas gracias. Gracias. Presentó Tarjeta Naranja. ¡Gracias!